¡Cállate ahí! ¡Es masqueroso! Son tus hijos, no les digas así Eres bien precoz ¡Ah! ¡Ah! Me está dando como... ¡Cáncer anal! ¡Ah! ¡Me quitan los cu... Gente, hoy día no hay saludos, hoy día no hay buenos días ¡Aaay! El día de hoy ando un poquito resfriado, un poquito enfermo Y probablemente por las estupideces que tengo que andar viendo diariamente En internet Lo siento gente, hoy ando violento Cada día que pasa, cada día que me dan más ganas de cometer un crimen de odio ¡Toma! ¡Cerro! Gente, y ustedes se preguntarán ¿Pelado por qué andas tan violento? ¿Por qué andas tan esquizofrénico? Y esto es porque me encontré con un canal llamado Yagir Aboites En donde literalmente su contenido es porno Le muerdo la torta a mi novia mientras duerme Me quedo dormido con los dedos puestos en mi novia Y así reacciona Pone ahí como los dedos como... Mojados ¡Ja, ja, ja! ¡Sexo, poto, teta, culo! ¡Ja, ja! ¡Sexo! ¡El chiste es porno! ¡El chiste es porno! Así que gente, acompáñenme en esta horrible odisea del cáncer Y veamos qué nos ofrece mi pana Yair Con su maravilloso contenido Es que me cago Es que me cago En toda mi puta ascendencia Y futura posible descendencia Gente, me disculpan, pero me voy a sacar mi ojo izquierdo Y me lo voy a insertar en el recto Porque si voy a ver contenido de mierda Voy a usar las vías adecuadas para ver este tipo de contenido Yo ya me iba a dormir, pero dije Voy a esperar a Michi y le voy a plantear una broma Lo voy a esperar y voy a fingir como que ando cachondo Lo voy a esperar y voy a fingir como que ando cachondo Pablo Neruda, 1933 Y pues voy a andar ahí como que con ella, no sé qué, no sé qué Y después me voy a quedar dormido ¡Qué gracioso, weón! Voy a cometer actos sexuales con mi mujer Y voy a hacer como que me quedo dormido Eso es Eso es el contenido Creo que ahí va a estar bien el ángulo Ahí voy a dejar la cámara Vamos a esperar a Michi Y pues Buena gente, aquí estamos en un nuevo video Voy a hacerle el Spider-Man a mi novia Y, shh, que no sepan Voy a hacer el dormido Oh, qué entretenido Dejen su like si a ustedes también les gusta meterle el dedo a su novia Hasta el intestino grueso Vamos a pegar a Michi y después Ah, weona ¿Para qué? ¿Eh? ¿Para qué? Tú se bajamos y ya no puedes jugar ¿Jugar a qué? Travesuras Ay, no ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? Ah, qué hueva ¿Qué pasa? Actuación nivel rosa de Guadalupe Ese beso fue más falso que nutricionista venezolano Ya afunado ¿Por qué tiene la luz prendida? ¿Pues qué tiene? ¿Ahora ya no puede tener la luz prendida? Ah ¿Por qué la tienes prendida? Pues que tiene Gente, no vamos a ver 10 minutos de este cáncer Son como 8 minutos de la peor actuación existente ¿Quieres que me ponga en mi traje de Spice Mano o qué? ¡Ay, ese pendejo de mierda! ¿Qué haces, loco? ¿Qué es eso? Ah, bien que te prendes No aguantas, no resistes ¿Cuánto es que sí resisto? Uy, mira, ya me mojé Pues mira cómo se menea todo este manjar Kakaroto Ese tal cáncer es alguien muy fuerte Y para qué mierda está haciendo Yo sé que tienes que rellenar Hasta llegar a los 8 minutos en YouTube Para ganar más dinero No sé Yo también lo hago, weón Pero, pero, pero ¿Qué es este cáncer? De repente ¿Qué? Amo, amo, bus Amo, bus, bus ¿Cómo que ya te dio sueño? ¿Es neta que te vas a dormir así? ¿Tan siquiera sabes que te van a hacer los juegos de abuelito? Verdad, el chiste Bueno, nada Empezamos con algo un poco suave Ya saben Gatillando a su novia un poquito Se le ponen los dedos de abuelito ¿Por qué no nos vamos a la sección popular de su canal de YouTube? Lleno a mi novia de nuestros hijos mientras me perrea Broma ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pues te dije! ¡Es asqueroso! Son tus hijos, no les digas así ¡No, amor, Eriko! ¡Eres bien precoz, mamor mis! ¿Qué? ¡Eres bien precoz! ¡Pues te digo que vendí la... ¡Ni siquiera me dejaste moverme! ¡Siempre precoz, mamor mis! ¡Ah! ¡Ah! Momentos esquizofrénicos, lo siento gente Me cago, me cago, me cago En tus padres que realizaron el corto Y pues vamos a intentar a ver cómo reacciona Michi cuando... Pues, cuando me... ¡Venga! En los boxers ¿Se dan cuenta a lo que le costó decir esa frase, weón? Es como que tuvo que hacer un esfuerzo magnánimo Tuvo que arrancarse la poca dignidad que tiene dentro de su cuerpo Para poder haber confeccionado esa frase Gente, voy a crear una petición en change.org Para que le quiten el acceso de internet a pueblos indígenas Mi pana realmente le preguntó Si se había acicalado el orto antes de salir Bueno, gente, les voy a resumir un poco Después de mucho porno, actuación decadente Básicamente el tipo la invita a salir ¿No vas a despelear o no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es chup? ¡Ay, amor, te amo tanto! ¿Se has despeleado o no? ¡Maraca, vos te cua! ¿Se imaginan ustedes van hacia sus novias? Imagínenselo, porque probablemente no tienen ¡Ja, ja! Imagínense, están ahí con su novia Dándole un abracito Dándole cariño Y de la nada ¡DAN VUELTA! ¡Le ponen en cuatro! ¡Le dicen, maldita hembra! ¿Sabes perrear? Pues voy a practicarme, ¿no? Para la disco No tengo que practicarme ¿Ya ven? Una historia de amor muy bonita Muy romántica Y me cago en tu pu... ¡Córrele! Ahí ¿Cómo que ahí? Pues perrear, michi Quiero que me perrenes ¡Ay, deberían decirlo! No sé ustedes, pero Yo creo que hay mejores formas De pedirle a tu novia Que te mueva al orto En vez de decirle ¡PUS PERREA! Quizás podría decirlo En un tono más romántico Amada mía ¿Podrías, por favor Mover el recto De manera placentera Al son de la música? No sé, digo yo Hoy en día Estamos en la época Del respeto Y el feminismo Pues me dormí cachando, pues Te lo juro ¿No sentías el raspón Que te daban la pierna? ¿No lo sentías? No ¿No sentías que te raspaba? Estamos Estamos hablando De su pierna, ¿cierto? Pues la traía bombiada La traía bombiada No estaba, no estaba hablando De su pierna ¿Ya sabes que te salió en rasposa? ¿Rasposa? ¿Rasposa? ¿Qué mierda? ¿Tienes a Chewbacca? ¿Ahí en la bo... ¿El chiste lo subes aparte? ¿O qué? ¡Hijo de tu pu... Bien, espacio A ver, recio, recio ¡Ah, mami chiii! ¿Qué me echaste? Que no te ira Mira ¡Ay, Jair! ¡Es masqueroso! Son tus hijos, no le digas así No, mami chico Eres bien precoz, mamami ¿Ustedes creen que Jair Está orgulloso de este contenido Que nos comparte a todos nosotros? ¿Ustedes creen que Jair Se va a acostar a su cama A dormir Y en la noche piensa ¡Wow! Soy un puto cáncer Tócalos Tócalos a tus hijos No Tócalos Siéntelos Te van a gritar Mami, mami Cuando pienso que este weón No puede decir nada peor Va y lo dice Es un oro Son pocos los que ve este comentario Pero Dios te bendiga a ti y a tu familia Me encanta ver este tipo de comentarios En un video donde literalmente Moquean a su novia Gracias Marvin Díaz De Sebastián 6, 9, 3 No entiendo como Marvin Díaz Llegó a este video Ni por qué hizo ese comentario Pero Dios te bendiga también Bueno, vamos a dejar el video hasta acá Repartí el cáncer en el mundo Me auto jodí el día Si les gusta este tipo de video Pueden dejar su like Si no Pueden chupar Y pueden también suscribirse a mi canal secundario Donde subo muy pocos videos Pero de una calidad mucho mejor Y hasta bueno Como dicen Un día más Un día No sé Me quiero matar Suscríbete 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 Tonto weón Tonto weón Suscríbete Suscríbete Polarrechucha No seas weón No seas weón